Y anda como la flaca de traile Sale pues Vamos a enviarles de una vez De una vez esta canción Esta cumbia compadre también O más bien algo tradicional Que es como el tololoche chicoteado Más o menos que pues era de banda Pero Sierraños también la han topado A la gente del rincón al listo compadre Saludos A ver compadre ¿Alguien de ustedes no trae una bolsa de cotonetes ahí? Ahorita la vamos a limpiar No, por primera vez Le vamos a complacer a mi amigo Chahuita De Nogales, Sonora ¡Éntale! ¡Ale pues! Compadito Échale machín al toto Porque tenemos ya que complacer Varias melodías todavía Muchas gracias una vez más A toda la gente que nos acompaña De muchísimos, muchísimos lugares Tanto a la raza también Que debe haber algún desbalajado Que venga de allá Que el abecho yo, ¿verdad, pariente? Debe haber Sí, como, como, ¿verdad o no? Muchas gracias a todos Y gracias por los celulares Ahorita vamos a hacer una rejunta Vamos a hacer bachicha Por acá pídeme la luna Para Gloria o Glaria Dice Glaria De su amor Claro que sí Ahí les mando saludos Y pues avanzamos A ver compadre ¿Con cuál vamos a continuar En ese momento? No me quiero hacer pelota Pues vamos a continuar Con esa canción Que ya mencionó hace rato Y que la solicita a los muchos Se llama Eh... Esa, 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 esa Y ese cuñado A ver, a ver Esa por más arriba Lo estamos viendo Eh, 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 eh Segura, segura, segura Con esas palmas Eso, eso Por arriba A ver, vamos a zapatearle Que se levante esa polvadera Que se vea, que se vea Esa es la suena Compadre Esa es la suena ¡Vano! ¡Vano! ¿Qué le hace que se le quiera Las zapatillas? ¡Vano! ¡Viejo! ¡Ey! ¡Compadre! Como quien dice A la tercera la vencida Ya llevamos dos botes Parece que con el que sigue Nos vamos, compadre Y es el mismo Así es que el de la chaguita Se huir temprano, compadrito Si nos disculpa Que no se agüite, viejo Pero lo vamos a mandar Dormir temprano Nuestro amigo de la policía Municipal Ahí le mandamos saludos Y no se me agüite Si lo mandamos a dormir temprano Y con unas rayitas Ahí en el frente Y aquello sabía que se... Ese también se va Pero ahorita Ahorita lo mandamos a temprano En el camión ¡Sale! Muchas gracias viejo Por su comprensión Y no se me agüite Si le pegan unos cocorrones Los que están un lado Porque se va a agüitar el baile Pues continuamos ¡Aquete jaguara! ¡Claro que sí! Oiga La culebrita